¡Voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús! No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Cuando termine el sol, el sol la novedad, juntos vamos así, su amor cantando. ¡Voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús! No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está.